También la parte de aquella arbolera que este trae de otros lados, justamente porque tiene que ver con esta parte más húmeda de lo que es la precordición. Así que bueno, tenemos la suerte de que se puedan dar también la vegetación natural, la ven muy tupida. Vamos a ver mucho lo que tiene que ver, como les decía anteriormente, con la piedra laja, la piedra que se utiliza en la construcción. En este lugar también se encuentra lo que es, bueno, la parte del, como les decía, la construcción del hotel y la construcción que tiene que ver con la llamada hostería de Villavicencio, que es en realidad anterior a lo que es la construcción de este hotel. Vamos a disfrutar un poquito de lo que tiene que ver también con el paisaje y a ver si tenemos la suerte de ver guanacos en su hábitat natural. We come first now to the viewer that we have back, so you can see the whole view of the hotel and the surroundings. And then we come back to the hotel, very famous hotel. We have here the construction of the... It used to be for very wealthy people at that time, like all the mountains, the hotel mountains that we have. And let's see if we got, we are lucky and we can see some wild, yeah, when it goes on our way. As you can see here, everything is changed, we have more vegetation and more often, of course, because this is a part that actually is very humid. It's different from the other parts of the pre-Los Andes. This camino también ha sido, como les contaba, bueno, históricamente, nosotros estamos siguiendo un camino que es para la columna que va a llevar a cargo el General Las Ceras, el cual va a ser todo el camino hacia la cumbre del cerro para luego bajar entonces hacia la zona de Ufayate ahí estamos pasando lo que nos vería y ahora que comienza a partir del hotel comienza aquel camino de los famosos caracoles ¿se acuerdan? si nos han sentido nombrarlos capaz que lo han hecho aquellos que han estado hace unos años en Mendoza que han hecho la parte de estos caracoles y bueno, como les decía, un camino que también es parte de esta historia porque se hizo toda la ruta hacia la zona del Valle de Ufayate camino que ya era conocido también por el español que ya había estado en estos lugares justamente en esto que tenía que ver con la explotación minera en ese momento entonces el Inca llegó hasta el Valle de Ufayate o sea, no llega hasta esta zona sino hasta el Valle de Ufayate se supone que su ruta termina en ese lugar ahí convive con la tribu Huarque es en ese lugar donde está por un tiempo que el Inca venía en franca conquista de lo que era América del Sur para la extensión del Imperio cuando llega entonces a la zona de Ufayate se va a encontrar con esta tribu muy pacífica que eran los Huarques ahí es entonces donde va con Díaz por un tiempo pero luego el Inca vuelve hacia el Imperio no llega en realidad a este lugar o no se tiene noticias de que haya llegado hasta la zona de Villavista y hasta hasta el Valle bueno, por distintas construcciones que se ven de ruinas obviamente que quedan ya en el camino Jomias que se han encontrado en alta montaña el camino, bueno, de lo que tiene que ver con el llamado Puente Ica justamente porque es el camino obligado pero bastante sonado si el Español porque bueno, ellos ya tenían muy específicos sus hilos que eran los pasos iban durante muchísimos años entonces a medida que iban cruzando iban encontrando distintos pasos y esta era una de las partes más importantes porque bueno van a encontrar muchos minerales también eso era importantísimo entonces bueno por eso ya tenía las estrategias inclusive que se hacían durante o lo que fue antes de la campaña ya antes del cruce para saber por qué pasos había que cruzar se mandaban El Danza Martín mandaba espías y hacer que cruzaran como pudieran hacia la zona de la Capitanía General de Chile estaba viendo que se dejaban capturar a profecito y eso entonces después enviaban al que el Español lo traía de vuelta digamos hasta esta zona y ahí entonces se iba registrando se iba memorizando cuáles eran los pasos más simples para hacerlo así bueno fue como se establecieron justamente seis pasos y así fue como se pudo cruzar entonces hacia la zona Chile estos caminos estos caminos son llamados caminos de paldeo ¿sí? porque van bordando el cerro ¿sí? para que tengan una idea cuando la ruta era la ruta que se utilizaba ese camino era prácticamente no sé si la mitad o un poquito menos de la mitad era un camino muy angosto y era todo el camino así no solamente esta parte sino después cuando ya llegábamos hasta un fallazo que bueno ahí nos tirábamos un poco ¿sí? ya se nos trataba un poco el susto en ese lugar ya seguíamos leyendo el mismo camino hacia la alta montaña también el camino es muy pequeño todos caminos de paldeo entonces ¿qué pasaba? dos altos que vinieron en sentido opuesto imposible ¿ya cierto? se tomaban turnos entonces unas horas durante el día era la subida unas horas durante el día eran las bajadas los camiones podrían en realidad circular eran camiones mucho más cortos que los que eh tenemos ahora ¿no cierto? que vemos que son bastante más largos pero bueno también con alguna dificultad y en el caso del transporte público de los colectivos eh lo que se hacía la subida era tomar la curva ¿sí? media curva en realidad el colectivo debía retroceder ¿eh? o sea que quedaba una parte ahí medio en el aire y luego entonces continuar los que estaban adelante fue ya los que estaban después estaban haciendo bueno ya no estaban muy contentos digamos así que bueno después en realidad se prohíbe durante el tiempo lo que es la circulación de estos estos comportes tan largos ¿no? hasta que se van desanchando los caminos y bueno ya se va haciendo con otras características no 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 no